Nos damos paso a la entrevista junto a Erwin Lisca, él es ingeniero y además él es coordinador zonal EQ911, quien nos va a dialogar en estos momentos. ¿Cómo está Erwin? Bienvenido. Buenos días. Señor Lisca, bienvenido. Muy buen día, ¿cómo están? No le escucho, no le escucho yo a usted. Vamos a ver qué pasa. Ahí le escucho perfectamente. Ok, perfecto, qué bien que nos escuche entonces. Entonces, bien, de primera instancia nos gustaría conocer cuáles han sido los resultados o un balance general de los operativos por este feriado local aquí en la ciudad de Guayaquil principalmente. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad de estar en este momento compartiendo información. Bien, nosotros en el fin de semana nosotros hemos atendido en lo que tiene que ver con emergencias. Al total, si lo quieren lo puedo diferenciar entre zonas 5 y zonas 8. Claro que sí. En la zona 5, 1.152 alertas y en la zona 8, 4.022, esto dándonos un total de 5.174 emergencias. La mayoría, la mayoría corresponden a lo que es seguridad ciudadana, pues obviamente, justamente por ello los operativos y por ello todo el despliegue de fuerzas que ha habido. El total de las emergencias atendidas en seguridad ciudadana ha sido 4.204. Eso dividido en zona 8, 3.304 y en zona 5, 900. Ingeniero Elisca, y a propósito de lo que está viviendo todavía en las zonas aledañas a la penitenciaría del litoral, ¿qué tipo de operativos se han realizado para, en lo posible, tratar de controlar el orden, principalmente por quienes habitan en esos sectores? Bien, al momento tenemos un cierre de vías en cuanto a lo que es la protección civil y lo que se ha hecho de parte de las autoridades para evitar exposiciones o que estén expuestas a riesgos innecesarios. Se cerró la vía perimetral, la oreja a la altura de Mave, la vía Daule, el kilómetro 15 y medio a la altura de la subinera PDB. Y tenemos, de eso es parte de la ATM y de parte de la CTE, el redondel Narcisa de Jesús, el redondel Maravillas de Daule y el peaje de la Aurora de Daule. Esos son los puntos que al momento están cerrados por las operaciones que se están llevando a cabo dentro de la penitenciaría en este momento. Las operaciones empezaron en las horas de la madrugada, como creo que ya han podido ver en diferentes medios, y al momento pues están siendo controlados y calmados los ánimos de la penitenciaría. Es decir, entonces, ingeniero, ¿estas vías continúan cerradas? ¿Están desviando el tránsito para otros sectores de la ciudad? Efectivamente. Efectivamente es molestoso para la ciudadanía, pero comprendan que necesitamos ponerlos en cierto grado de seguridad en este momento de las vías para poder incluso tener espacio para mover ambulancias, mover atenciones propitalarias y que lleguemos a este punto. En lo que respecta a las denuncias ciudadanas, ¿también provienen de este sector en los alrededores de la penitenciaría del litoral? Al momento tenemos, bueno, podemos diferenciarlo. Una de las quejas que tenemos ahorita, que no son actualmente denuncias ni alertas, es un poco el ruido, un poco el susto. Recordemos que las detonaciones que se están escuchando son unas hechas por la Policía Nacional, tienen que ver con gases disuosivos, tienen que ver con medidas de control. Hay también su parte accional de fuerza, ¿no? Pero en el momento están teniendo la emergencia y sí, sí tenemos algunas llamadas de los sectores con algo de miedo. Ingeniero Elisca, y en lo que respecta a las denuncias de seguridad ciudadana que usted mencionó durante estos días del feriado, principalmente sobre qué temas han sido. Bueno, realmente nosotros hemos podido reportar que tenemos, pues de todo un poco, ¿no? Bueno, déjame un segundo. Bien, nosotros la mayoría que tenemos son con respecto a... Perdón, que se me bloqueó. Nosotros tenemos realmente la mayoría que tienen que ver con lo que son problemas en vías, son todo lo que son incivilidades, son problemas, y cuando me refiero en vías no me refiero a tránsito, me refiero a problemas que se suscitan en cuanto a robos, en cuanto a quejas por ruidos, por fiestas indebidas. Tenemos también escándalos en la vida pública que tienen que ver con tefanes y actos delincuenciales. Hemos tenido también muchísimas llamadas de alerta sobre... La última semana ha sido algo violenta, así que también tenemos llamadas por molestos disparos o heridos. En general es un poco el síntoma que tenemos al momento. Por decirle, con corte a día a día, el día 23 tuvimos 898 de esta índole, el día 23, corte a las 6 de la tarde, tuvimos 902, y el fin de semana completo de esta índole tuvimos 1,147, que tienen que ver con este tipo de escándalos en la vía o de lo que son incivilidades. Ingeniero, y en lo que respecta a la siniestralidad en cuanto a tránsito, también han tenido reportes a nivel de las zonas 5 y 8. Sí. En cuanto a tránsito, nosotros hemos tenido, bueno, realmente ha habido un... Es un feriado, entonces en el feriado siempre sube un poquito más la estadística. Hemos tenido un total de 435 incidentes que tienen que ver con gestión de tránsito y movilidad. En la zona 8 corresponden 320, el saldo de 115 están en la zona 5. Y en lo que respecta al tránsito vial, principalmente en vías como Guaya, Santa Elena, ¿tienen quizás un reporte de cómo transcurrió el feriado, principalmente en estas vías principales de nuestro país? En resumen, si lo comparamos con otros años, hubo menor tránsito vehicular. No tengo un dato estadístico. Hemos prestado más atención a la parte de lo que estamos controlando los vías con respecto a los movimientos que hay en la penitenciaría. Pero de lo que tenemos en resumen general, tuvimos un menor tránsito hacia la costa, más que todo en nuestro sector en esta época. Normalmente tenemos un tráfico mayor a la costa y a la ciudad, por la vía de Cuenca también. Pero realmente hemos visto un decremento en el movimiento transitario. ¿Quizás tienen un número aproximado de cuántas personas lograron salir a través del peaje? Le mentiría si lo digo en un número exacto, pero hemos tenido, es sustancial. Se ha sentido realmente desde el tránsito a la salida de Guayaquil por el lado de la vía de la costa. No hubo congestión en el peaje, por ejemplo. Eso ya es un indicativo de que es una reducción importante. Ingeniero, es importante entonces recordar cuáles son las vías que están habilitadas actualmente para quienes transitan principalmente por el sector de Perimetral a la altura de Daule que conecta con la penitenciaría del litoral. Bueno, al momento está el cierre de vías. Esa es la vía principal que avanza hasta el otro lado de Pascuales, que llega más allá de Capeira y sale prácticamente de la ciudad. O sea, rutas alternas por ahí tenemos para la parque industrial. Pueden irse por la parte de atrás, en la zona de Mocinio, en la parte industrial de cervecería. El tráfico sé que puede ser un poco complicado, pero las rutas alternas están en las vías secundarias que tenemos. No son muchas en esa zona, pero tenemos hacia adentro en las partes de la parte de Mocinio, atrás de lo que es el parque de California, en realidad todo lo que es Mocpacinio y Adelante. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y tengan un buen día. Bien, este fue el diálogo junto al ingeniero Erwin Lisca, quien es coordinador zonal del EQ911, para hablar un poquito sobre los resultados de los operativos de este último feriado. Lo que sí les puedo destacar es de que actualmente están cerradas las vías, avenida Perimetral en la Oreja Vial, vía Daule, kilómetro 15 y medio, redondel de la Narcisa de Jesús a la altura de Novol, redondel de las Maravillas en Daule y en la Aurora el PAG Daule. Son las vías que están inhabilitadas actualmente para piquines, transitan principalmente en esta arteria vial principal de la ciudad de Guayaquil.